¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Hoy es un día muy bonito porque vamos a volver a hablar de tiburones con nuestra asesora educativa Adriana. Así que vamos a aprender mucho. ¡Corre video! Hola, mi nombre es Adriana y soy asesora educativa del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Y hoy vamos a hablar sobre lo que no sabes de los tiburones. Los tiburones son peces que generalmente nos hacen sentir miedo y en ocasiones hasta terror, ya que se les considera devoradores de humanos debido a la mala fama que se les ha creado. Pero en esta cápsula te vamos a presentar el fascinante mundo de los tiburones. Si te pregunto qué especie de tiburones conoces, lo más probable que vas a contestar es al tiburón blanco, al tiburón ballena, al toro. Pero ¿sabes que existe el tiburón vaca? Si tenemos al tiburón tigre, también tenemos un tiburón cebra, un tiburón zorro, una alfombra, un duende y hasta un tiburón bruja. Y así podríamos seguir mencionando muchas especies de tiburones. Imagínate, existen aproximadamente 500 especies de tiburones en el mundo, con diferentes formas y tamaños. Como el gran tiburón ballena, que mide en promedio 15 metros de largo y pesa 20 toneladas. O el tiburón martillo, con su extraña cabeza aplanada en forma de T, con los ojos situados en cada extremo lateral. Estos peces los podemos encontrar distribuidos en todos los mares y océanos del planeta, desde las zonas tropicales hasta los mares árticos. Los tiburones surgieron en el planeta hace 400 millones de años, en la era paleozoica, 100 millones de años antes que aparecieran los primeros dinosaurios. Y sus formas eran muy especiales e interesantes. Por ejemplo, tenemos al Estetacantus, con su inusual forma de aleta dorsal de los machos, que pudo haberle servido para cortejo o defensa. El Helicoprion, cuyos dientes estaban colocados como si fuera una sierra en su mandíbula inferior. Y también tenemos al depredador más grande que ha existido en los mares, el megalodón, que vivió hace 16 millones de años, cuando los dinosaurios ya se habían extinguido. Si quieres conocer un poco más sobre estos grandiosos animales, te invitamos a seguirnos en las redes sociales del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. ¡Ey! Siga nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa.